Gloria a Dios. Bendito, grandioso, perfecto, qué salvación tan maravillosa, tan misteriosa, tan profunda, y con razón Tú nos pides una sola cosa. El justo vive por la fe. Y la fe es una aventura de descubrirte, de entenderte, de comprenderte, Señor. Y entonces se activa algo tan glorioso, toda la vida conquistada por Cristo. Toda la eternidad, todo lo tuyo, se nos activa en nuestro corazón. Por eso te bendigo y te alabo. Digno eres, porque se nos dio una maravilla, se nos dio el tesoro, se nos dio la gloria. Y el Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu de Dios, tu Espíritu, que tú anhelas tanto esa vida, amas tanto a tu Espíritu, lo pusiste en nosotros y lo anhelas vehementemente. Y Él está en nosotros, representando al Cristo, para capacitarnos a amarte, a conocerte, a entenderte. Y un corazón de delicia. De tal manera que nada en el mundo puede compararse. Todo pierde su valor, todo pierde su color, todo pierde su valía, su efecto en nosotros, comparándolo a ese amor tan grande. Y eso es la verdad de salvación, conocerte. Te bendecimos y te adoramos. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, amados míos. Hoy entramos a esta clase tan gloriosa, el Espíritu Ungidor. Seguimos en esta aventura y entre malo estudio, yo creo que vamos a acampar en este campamento por un buen tiempo. Espero que usted tenga hambre de Jesús, hambre de la salvación, hambre y que no se canse. Tristemente Israel, si usted lee Isaías 43, se da cuenta que Israel tuvo toda la salvación, pero ellos se cansaron. Y así es la carne nuestra. Uno descubrió el secreto de los diezmos y uno se calienta un rato. Y otra vez ya esto. Luego descubre el secreto de la cena del Señor. ¡Qué tremenda revelación! Y de nuevo esto. Porque esa es la carne. La carne siempre se cansa, se agota. Israel era eso. Israel se cansó de Dios. La maravilla más grande, ellos no conocían realmente a Dios. Creían que lo conocían. Y así sucede con la mayoría de cristianos. Y Dios nos permite ese desengaño, ese enfriamiento, para que uno se dé cuenta la carne que uno tiene. Yo oro, y oro por tu fe. Que realmente tengas delicia de verdad. No delicia de esfuerzo. Porque delicia de esfuerzo sigue siendo un sustituto. Delicia genuina de haber encontrado el tesoro más grande. Así que vamos a entrar en ese tema tan maravilloso. El Espíritu Santo, el que unge. Somos ungidos con el aceite del Espíritu. A través del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aparece reiteradamente para capacitar a los líderes de Israel para las tareas que Dios les había asignado. Estos líderes eran los que recibían la labor ungida de profeta, o de sacerdote, o de rey. Así que el Espíritu reposaba sobre estos hombres y los ungía para capacitarlos para tareas específicas. Así que ¿quién es el Espíritu Santo ungidor? El que te capacita para una tarea específica. Necesitas hacer la capacitación, el empoderamiento para algo particular. Necesitas hacer un viaje misionero, pues ahí está la unción para hacer ese viaje misionero. Necesitas ser madre y entrenar a tus niños para ser madre y educarlos, etcétera. El ungimiento. De hecho, para todo. Necesitamos el ungir del Espíritu que nos capacita. Esa es la capacitación que viene por el poder de Dios. Cristo pudo hacer su obra por el Espíritu capacitador. De hecho, en Lucas 4 dice, el Espíritu Jehová de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Para. Y él da una lista, que la vamos a revisar dentro de un rato, una lista de para. Predicar las buenas nuevas a los pobres. Dar libertad de los cautivos. Sacar de los presos. Predicar la bondad de Dios. Entonces, observa que Cristo fue ungido para la obra que Dios le, el Padre le asignó. El Espíritu de Dios, una de las áreas importantes del Espíritu Santo es ungir a los profetas para ser profetas. Otra área, Espíritu Santo, ungía a los sacerdotes para ser sacerdotes. Y otra área, ungía a los reyes para ser reyes. Pero resulta que en Cristo es de las tres. Y porque Cristo está en ti, tú eres sacerdote, tú eres profeta y tú eres rey. Dios te manda a gobernar, a reinar. Dios te manda a ministrar el nombre del Señor, que es el sacerdocio. Y Dios te manda a profetizar. Las tres oficinas que en el Antiguo Testamento estaban divididas en tres oficinas diferentes, es tres oficios, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, las tres están unidas. Tú eres sacerdote, tú eres rey y tú eres profeta. Así que no se trata de súper personas especiales, no, no, no. En el Nuevo Pacto, todos somos primogénitos, todos somos profetas. Dios quiere que todos profetizamos. Dios quiere que todos seamos sacerdotes y Dios quiere que todos seamos reyes. De hecho, lo somos. Estamos amados mismos. Entonces, para eso es el Espíritu Santo. Para que tú funciones en tu identidad de sacerdote, su identidad de profeta y tu identidad de rey. Eso es magnífico y no lo podrás lograr sin la unción. Es una capacitación interna del Espíritu Santo que Dios te da para hacer esa obra gloriosa. Ya estudiamos la semana pasada las seis características del Espíritu. Espíritu es sabiduría. Él te da esa sabiduría. Espíritu es consejo. Espíritu es conocimiento. Espíritu es poder. Espíritu es temor de Dios. Y todas esas seis áreas están en ti. Entonces, ya tenemos el Espíritu. Cristo sopló. Ya lo recibimos. Pero además de recibirlo, tenerlo dentro de nosotros, nos necesitamos sobre nosotros. Sobre nosotros es la unción. En nosotros es la santificación. Pero sobre nosotros es la capacitación. Hay que distinguir las dos preposiciones. Ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros morando. Y Él nos santifica de adentro hacia afuera. Bien importante, pero sobre nosotros es para hacer algo. Hacer algo externo. Bien distinguido. Cristo sopló. Reciban al Espíritu Santo. Pero dicen, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya lo tenían, sin la menor duda. Pero ahora tenían que ser bautizados. Y ellos esperaron en Jerusalén en Jerusalén y vieron la promesa que en el día de Pentecostés, justo cincuenta días después de la resurrección, vino el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso se alborotó allí. La gente los oía hablar ellos en los idiomas que ellos habían sido enseñados. Bueno, existen numerosos ejemplos de la unción del Espíritu Santo en estos líderes. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel, un juez, un líder. Observa que Otoniel recibió el Espíritu sobre él y podía funcionar como un gran líder. Continuamos, otro ejemplo. El Espíritu del Señor vino sobre Geste. El Espíritu del Señor vino sobre Saúl con poder. Samuel tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos, hablando de David. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Observa la distinción en nosotros y sobre nosotros. Todo cristiano tiene el Espíritu Santo en él, pero todo cristiano tiene que anhelar el Espíritu Santo sobre ellos. Todo cristiano tiene que anhelar vehementemente que el Espíritu Santo venga sobre ellos como bautismo. Es sumamente importante desearlo y buscarlo, entender y orarlo, pedirlo, ven, ven sobre mí. Yo lo vi en mi mamá muchos años, yo me quedaba intrigado, ella no me sabía explicar, pero yo lo veía evidentemente en ella. Luego lo vi en otros hermanos más y yo estaba intrigado, yo quiero eso. Le fascinaba, lo leía en la Biblia y lo oraba y lo oraba hasta que por fin vino. Vino enseguida, no, me demoré. Puede que en ti sea diferente. Eso es un misterio. Cada quien, o hay un patrón, así tiene, no, 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 no meta a Dios en un patrón. Cada quien tiene, el Espíritu Santo viene sobre ellos. No me puedo detener, esta es la introducción, después vamos a entrar en mayores ejemplos de esto. Pero una cosa es tener el Espíritu Santo en ti, ya tiene el Espíritu Santo morando en ti. Eres hijo de Dios. Y es la mayor riqueza tener, conversar, tener una reunión, tener esa reunión, esa relación, en la palabra que estoy buscando, con ese Espíritu dentro de mí. Pero además de esa relación interna maravillosa que me aconseja, me enseña, me guía internamente, hay otra relación sobre uno, sobre uno. Repito, el Espíritu Santo estaba en los discípulos, porque Cristo resucitó y le dio el Espíritu. Igualito como el Padre sopló en las narices de aquel cuerpo inerte. Maravilloso cuerpo. ¿Usted sabía que en nuestro ojo tenemos un trillón de células? En nuestro ojo nada más. Para que tu ojo funcione y puedas visualizar y distinguir los colores requiere un trillón de células. Eso es un cuerpo tremendamente perfecto, pero aún estaba sin vida. Y cuando el Padre sopló en las narices, se formó una vida, alma viviente. Tristemente ha sido traducido un ser viviente, pero hay que corregirlo, alma viviente. ¿Por qué la distinción? Porque el viernes usted viene para que aprenda la diferencia, la vigilia. ¿Ok? Créame, tú tienes que aprender eso. Entonces, así como en Adán y Eva se sopló y fue un alma viviente, igualito ahora con el Espíritu de Resurrección. El Hijo dice, estoy formando un nuevo hombre, estoy formando una nueva persona. El mismo patrón se repite. Ahora eres resucitado, tienes parte del Espíritu resucitado. Y cuando Cristo resucitó, se le llamó Espíritu vivificante. Y justamente ese Espíritu fue el que te sopló a ti en tus narices. Nada menos que tú tienes el Espíritu del Cristo resucitado. Y por eso es que el Padre anhela, te anhela vehementemente. Porque tú tienes lo de Él. Pues si tú lees cuidadosamente, me estoy adelantando, yo creo que usted no va a venir el viernes. ¿Sabes lo que está diciendo? El mismo Dios vino a morar dentro de ti. Lo que quiere decir. Por eso es que Él anhela tu Espíritu. Y Él quiere que tú lo descubras. Porque tú no lo conoces. Porque ahora tú vives desde tu alma y no desde tu Espíritu. Y ha sido enseñado a vivir desde el alma, alma, alma. Eres cristiano almático. No existe tal palabra en castellano, ni en inglés, pero en los otros idiomas sí existen. Sobre todo en griego sí existe la palabra almático. El cristiano almático es un cristiano que vive desde el alma. Y entonces la depresión, pastillas, tristeza... Ahí tú lo ves, cristiano del alma. Un cristiano del alma es un cristiano derrotado, un cristiano enfermo, un cristiano lleno de demonios. Es cristiano y va al cielo más rápido y se muere más rápido. Pero sigue siendo un cristiano del alma. Y Dios quiere que tú descubras quién tú eres en tu Espíritu. Si tan solo tú supieras quién eres tú en tu Espíritu... ¡Wow! Algo increíble. La misma naturaleza del Cristo resucitado. Que paraba las tormentas, resurrecciones y tantas cosas maravillosas. Ya está dentro de ti. Y la tristeza cuando llegas al cielo... Y eso todo lo que yo tenía. Sí, pero nunca lo quisiste ver. Y nada más lo puedes aprender por la fe. No hay otro camino. Tú nada más puedes aprender. Tu Espíritu es por la fe. No es sentimiento. Tu alma le gusta vivir por sentimiento. Lo que le pasó, lo que le tocó, los valores, mis hijos, mi perro, mi gato, mi dinerito, mi trabajito. Cristiano del alma. ¡Ay, gobea! ¡Amén! Tortugas. Ya. Gracias, príncipe hermoso. Bueno, entonces, seguimos, por favor. De manera similar, vemos ejemplos del Espíritu reposando sobre los profetas cuando reciben su llamado para hablar el nombre de Dios. Hay un montón de ejemplos allí. Y la unción del Espíritu a los sacerdotes se retrata en su unción con aceite. Uno de estos ejemplos se encuentra en el libro de Números. Allí leemos. Números 11, verso 4 a 9, dice, Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Y ese es el anhelo de hoy día. Quiero entretenimiento. Quiero divertirme. Quiero que se acabe esto para irme. Una prédica de una hora ya no es bíblico. Deme 10 minutos para yo irme al restaurante. Ese es todo el cristianismo de hoy día. ¿Cómo salgo para yo a entretenerme? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto? Y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y ajos que nos regalaban. Miren cómo la carne cambia todo. Nos regalaban. Un momentito, no les regalaban nada. Verán, esclavos. ¿Cómo el pecado cambia todo? La testarudez cambia todo, hermanos míos. Y dice, ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná. Y esa es la carne. Ay, otra vez la santa cena. Ay, otra vez la hojita. Ay, otra vez. Ya me quiero ir. Bueno, continuamos. Bueno, continuamos. Pongamos este hecho en contexto, por favor. Dios redimió a Israel de la esclavitud de Egipto, mientras los guiaba a través del desierto hacia la tierra prometida. Y él se preocupaba de sus necesidades diarias, dándoles provisiones milagrosas desde el cielo en forma de maná. Al principio el pueblo de Israel se regocijaba por su libertad y la bondadosa mano de la providencia que les daba alimento cada día. Pero pronto se mostraron descontentos. Olvidaron los látigos, la tortura, el sudor, el empobrecimiento de su esclavitud. Ahora sus sueños más profundos estaban llenos de visiones de pescado, de pepinos, de melones, de puerros, la cebolla, los ajos que habían comido en Egipto. Estaban desconformes por tener que comer lo mismo, maná, en cada comida. Cuando leo sobre su insatisfacción, no puedo evitar asombrarme de la dureza de la carne. Así es, la carne es dura, insatisfecha. ¡Comenzamos la iglesia! ¡Ven, hermano! Yo estoy con ustedes. ¡Vamos! Insatisfacción es la carne, pero bien metida. Bien metida. ¿Ok, hermano Wilson? Bueno, continuamos, benditos del Señor. El relato de Número continúa y leemos. Moisés oyó que el pueblo lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también a Moisés le pareció mal. Al parecer, en ese punto, todos estaban molestos. En cuanto a Moisés, sin embargo, él lo estaba mucho más. Miren, Moisés, la queja de Moisés, cómo el pecado le llegó a Moisés. Aún le llega a él mismo, mero, mero, el hombre manso. No había un hombre más manso en la tierra y aún le llegó. Entendamos cómo el pecado entra, hermanos míos. Temamos. No juguemos con el pecado porque es serio. Oye, si tú sabes que tu marido se enfría de nada, ¿para qué lo llevas de vacaciones? Así es sencillo. Yo estoy casado con este sinvergüenza. Y se le presta, ¿para qué? Yo tengo tres hijos, tú los ves bien carnudos, ¿para qué le das más patinete y más televisión y más...? ¿No te das cuenta que estás fomentando? Todos tenemos que tratar con la inconformidad. ¿Cómo? Haciendo que Cristo sea mi delicia. Escúcheme, si Cristo no es mi delicia, mi tesoro, la inconformidad, él llega. Porque no importa el edificio grande, la casa más linda, y tú te aburres. Honestamente. No importa la mujer más despampanante que te casaste, tú te aburres. Porque si no, ¿por qué se divorcian estos benditos que se casan con las estrellas? ¿Se casan con el modelo más bonito? ¿La J-Lo ya creo que ya lleva diez? ¿Y todavía no terminan la bendita? ¿Y tienen el cuerpazo que todo el mundo quisiera y aún así no llega? La carne es carne. No importa lo que tú tengas en la mesa. Él viste más grande, la carne más grande. Tres días, otra vez viste. Entendamos, si Cristo no es mi tesoro, tú caes. Es el ejemplo. Después yo estar trabajando en la mejor oficina y yo otra vez llegar a este trabajo. Tengo el mejor trabajo del año, tengo el mejor salario. Aún así, la incertidumbre es. Porque la vida dice, el ojo no se cansa de ver. Si tan solo yo quisiera, estoy en la playa, ese hombre compró una casa en la playa. ¡Ay, Señor! No, no la has visto en una semana. Vete a la casa para que tú estás aburrido en la playa. Es mentira. Es mentira. Entendamos. Si tan solo me mudo en Hawái. No, yo los he visto. Es cuento. Si tan solo tuviera un yate. ¡Ay, mimito! Cuando los tengas que lavar y dale mantenimiento, tú vas a ver. Para que tú veas. Es mentira. Entendamos. Dios no se le escapa nada. Cuando Dan y Eva pecaron, Dios puso el principio de insatisfacción. Que el hombre nunca se está satisfecho con la esposa, la esposa con el hombre. Y luego puso la insatisfacción con los hijos. Y Dios lo hizo eso no por ser malo, sino por ser bueno. Porque si tú tienes satisfacción con el pecado, tú nunca vas a buscar a Dios. Dios puso en todos lados la insatisfacción. En el matrimonio y en los hijos. Tú tienes tres hijos ángeles. Estás insatisfecho. Y luego el trabajo. Barachudor. No importa. ¿Por qué Dios puso eso? Porque Dios puso la insatisfacción en todo lo que tú toques. ¿Por qué? Porque en amor Él lo hizo. ¿Por qué Dios hace eso así? ¿Por qué Dios hago afuesta? Para que tú sepas que sólo Dios es la satisfacción. Sólo Dios es la delicia. Por lo tanto, toda mañana Dios es mi esposo. Dios es mi delicia. Dios es mi felicidad. Porque de otra manera, créeme que usted cansa con el mejor marido que está al lado. Otra vez con este me levanto al lado. Otra vez con este bendito. ¿Y cuántos años llevo? Ya que hago cuarenta. Ay, Señor. Dios mío. ¿Estamos claros en amor, mío? Seamos sinceros porque la insatisfacción llega en el corazón. Aún el mejor trabajo cansa. Porque la vida se cumple. El hombre no se cansa de ver. Nunca se sacia. La carne nunca se sacia. Las toras sirvieron un patrimonio y ella le pedía, le pedía que la llevara de vacaciones a Japón. Y que la llevara a Japón cuando cumplieron 25 años de casado. Que por fin la iba a llevar a Japón. Y ay, qué bueno. ¿Cuándo regresamos? No, yo sólo compré mi pasaje desde Japón. La dejó allá. Es tremendo. Amén, amados míos. Entonces, ¿qué es la salvación? Que Cristo es mi tesoro. Otra vez, ¿qué es la salvación? Que Dios es mi alegría. Esa es la salvación. Que Dios es mi eternidad. Por eso yo les pido, por favor, escuchen la predica, creo que es 62. Sí, es 62. Majestad primaria. 62. Majestad primaria. Que ya te la envié esta semanita. Continuamos, amados benditos. Bueno, hasta un Moisés. Le llegó. Mira lo que le pasa a Moisés. Entonces, Moisés le reclamó al Señor. Ay, ay, ay. Dice, ¿por qué le has hecho este mal a tu siervo? O sea, ¿por qué me has hecho este mal a mí? ¿Por qué no soy yo digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿Acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo en mi seno como si fuera yo su madre y lo estuviera amamantando hasta que la tierra que prometiste a dar a sus padres? ¿De dónde voy yo a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme, danos a comer carne. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Me es una carga demasiado pesada. Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver más mi propia desgracia. Esa fue la oración de un hombre hablando con Dios. La presión lo llevó a tanto. Aún a decir, ¿dónde yo voy a sacar? Buen Tito, tú nunca sacas nada. No sale de él. Pero así nos hace concebir a nosotros que es de nosotros hacerlo. Y lo lleva a decir, quiero que me mates. Le pasó a Moisés y le pasó al profeta de fuego, Elías. Y Cristo se transfigura. ¿Y quién les aparece a los dos lados? ¿Los dos quejones? Moisés que se quejó así y Elías que se quejó así. Y dice la voz, este es mi hijo amado, a él oí. Porque él es el único que hizo al Padre su tesoro. Si tú partes a Cristo, si es posible eso, que no se puede, solo el Padre es su alegría. Hermanos, si tú no entiendes esto, wow. Créeme que tú vas a tropezar. Es inevitable. Por eso, nosotros podemos decir que tenemos que tener cuidado por lo que permitimos entrar en nuestro sistema. Exacto. O sea, tenemos que ver, vivir al, estar similante a que cualquier cosa negativa que venga a nosotros, nosotros tenemos la potestad de dejarlo entrar o detenerlo al mismo. Si me regalamos, usted me escucharon decir el domingo que el Pastor Joel desea un caballo. Ha sido mi sueño toda la vida. Pero cada vez que tengo que escoger eternidad y el caballo, adivine quién gana. Eternidad. Siempre ando postergando mi deseo. ¿Por qué? Porque eternidad siempre va primero. Entonces yo estaba recogiendo, antes ayer, soplando, que dejó de llover, soplé un poco las hojas, y yo me decía, ¿y el caballo? Señor, ¿tú me prestas el tuyo en el cielo? ¿De verdad? Honestamente, una conversación honestamente entre él y yo. Me decía claramente, ¿y el caballo? Yo le decía, Señor, si tú me prestas el tuyo, pues tú tienes el caballo blanco. Ok, ya, cheque. Asegúrate que solamente eternidad. Ten casa, no la pongas aquí. Ten hijos, no lo pongas aquí. De hecho, no pongas nada. Que salvación, que solo él es mi. Gracias por la pregunta, excelente. A mí me gustó mucho el, antes pasado, el anterior, cuando Wanda puso el ejemplo de el corazón. El problema es que Dios, pero fíjate, yo creo que ella lo debe saber, porque su esposo es un médico, pero realmente el corazón, como tal, en un músculo, pero que está rodeado por una, ¿cómo decir? Una telita que lo cubre. Realmente se llama pericario. Y a mí me encantó eso. Fíjate, yo me he quedado con eso, y en todas las semanas pensando, y digo, wow, Señor, es verdad. Tener a Cristo ahí adentro, y todo lo demás, es una telita afuera. Es tremenda aplicación, especialmente, y Dios supo hacer eso a uno de nuestros cuerpos, también, realmente, así. Bendito sea. Fíjicamente, físicamente. Y hoy estudiamos, en la mañana, una aplicación justo para eso. Hay un nombre que Dios es sagrado, Hashem, que traducción es el nombre. La aplicación es profunda, algo que te hace llorar, literalmente llorar. Tú lo entiendes, tú lloras. Donde Dios dice, este mi nombre es temible, grandioso, valioso, y yo te lo doy a ti. Y si tú lo tienes como tesoro, yo te juro que yo te guardo. Tendrás una vida segura. Todos tus enemigos serán destruidos por mí. Guardaré a tus hijos, pero es una cantidad de promesas. Pero lo contrario es temible. Lo contrario es temible. Dice, si tú no guardas este nombre como tesoro dentro de ti, yo te juro que te mataré con una enfermedad crónica, lenta. Y da la lista de enfermedades. Y no dice, y aún las clases no están escritas aquí en este libro. Aún tu propia hija que estaba allí se quedó así. Ese es el nombre de Dios. Glorioso. Qué maravilla. Dice, yo te doy algo valioso, mi nombre, para que esté en tu corazón. Y esto es lo que te identifica a ti como mi pueblo. No hay otro tesoro. Sin embargo, nosotros somos tan... Voy a suavizarlo, necio, por no decir estúpidos. Somos tan torpes, tan torpes, que escogemos el dinero antes que el nombre. Escogemos el trabajo antes que el nombre. Y yo hice la manera como te mereces ese nombre. Entonces, aquí no está hablando que Israel no conoció eso. Lo sacaron de la salvación, de la esclavitud, son salvos, pero ellos no hicieron a Dios su tesoro. Santificación que lo estudiamos la semana pasada es poner a Dios mi tesoro en mi alma. Es lo que me guarda. Es lo que me sostiene. Ahora encontramos un hombre tan maravilloso como Moisés, cerca de Sara, cara a cara con Dios, cerca de Dios, y aún mire lo que le pasa. Por estar tratando con personas de esa índole. Tú tratas y tratas con esa persona, te llega. Te llega. Déjame decir, tú tratas y tratas y tratas y dale y dale, te llega al punto que, wow, ya revientas. Cristo es el único que no es así. Pero vemos un hombre ejemplar. Continuamos, por favor. Podemos determinar la profundidad de desaliento de Moisés por las palabras de la desesperada oración que él hizo en esta ocasión. Dios, si realmente te agrado, si realmente te preocupas por mí, mátame ahora mismo. No, porque ya no puedo cargar con esto. Él tenía miles de personas gritándole que le diera algo que él de ninguna forma podía proveerles. En ese punto parecía preferible morir a continuar liderando a los descontentos. Liderar descontentos, prepárate. Y si te casaste con uno, ¡ay, Dios mío! De hecho, todo hombre carnal es un hombre descontento. Escúchame, todo hombre carnal es un hombre descontento. Porque te ve a ti y ve a la que da la noticia del weather. No, yo no veo televisión. Para nada. Para nada. Esa porquería está ahí por todas partes. Es tremendo. Giovanna allá en la clase del matrimonio dijo que nosotros no vemos televisión. Y, por cierto, esas clases de matrimonio estuvo home run. Eso fue hoy una hermana que asiste a la clase y dice, pastor, dan solo tres clases y mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado con tan solo tres clases. Mi relación con mi matrimonio, o sea, es una transformación de eternidad. Y es lo que estamos buscando, eternidad en los corazones. Bueno, hermano mío. Bueno, continuamos. No me agarre ahí, por favor. La respuesta de Dios no fue la que Moisés esperaba. Observe. Mira la respuesta de Dios. Observe. Vamos a un ejemplo. Perdón, no. Vamos a dar un ejemplo para que usted comprenda algo glorioso lo que le pasó a usted. Este ejemplo fue dado para algo glorioso que usted comprenda. Y ahora llegamos. Créame. Es maravilloso, la verdad, ahorita que viene. ¿Estamos listos, hermanos míos? Bueno, la respuesta de Dios no fue la que Moisés esperaba. El Señor le dijo a Moisés esto. Junta a setenta ancianos de Israel, de lo que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Repito. Tomaré del Espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo. Ya no la llevarás tú solo, pero dile al pueblo que se santifique para mañana. Ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí y han dicho, ¿cómo quisiéramos que alguien nos diera a comer carne? La verdad, nos iba mejor en Egipto. Ustedes dijeron eso. Ahora, mire la respuesta de Dios. Es tremendo. Así que yo, el Señor, voy a darles a comer carne, y no la comerán un día, ni dos, ni cinco, diez o veinte días, sino todo un mes, hasta que les salga por los narices y se arten de comerla. Yo tengo tanto poder, que les voy a dar carne que se van a hartar. La pregunta es, ¿quién tiene poder para darle a comer carne? Aquí estoy yo. Y les voy a dar tanto lo que piden, hasta que te hartes. ¡Guau! Ahora observa, es tremendo. Y dice, y se arten de comerla por haberme menospreciado. Yo soy el Señor, y estoy en medio de ustedes. Eso es importante. Repito, hermanos míos. Yo soy el Dios, y estoy en medio. Bueno, Dios es cambio, ¿no? Y, déjense, ahorita mismo. Dios está en medio de nosotros. Pero ustedes han llorado ante mí, y han dicho, ¿para qué salimos de Egipto y venimos acá? O sea, despreciaron la salvación. ¿De qué me sirve esta salvación? Y la gente llega a la iglesia con acá. ¡Guau! ¿La salvación es eso lo que te da? Hermano, Cristo fue a gran extremo. Él exige, te alegrarás delante de mí. ¡Ay, ay, ay! Se puede estar muriendo tu hijo. Lo siento mucho. Tú tienes que alegrarte. Porque tú no conoces a la salvación. Tú no conoces a Dios. Es un Dios tan grandioso que Él exige la alegría. Este es un Dios temible, reverente, glorioso. Cuando estás delante de Dios, no hay juegos. No hay chistes. No te puedes dormir. No puedes estar distraído. Esto no. Tú estás delante de Dios. Eso lo explicamos hoy. Tú tienes que estar alegre. ¿Sabes por qué? Porque te dio algo grandioso. Entonces, si para trabajar llegas a tiempo... ¿Cierto? Para trabajar llegas a tiempo. No, no. Si te atrasas llegas a tiempo... Entonces, para la iglesia llegamos... En nuestra iglesia, por ejemplo, ya comienzamos a las diez y cuarto. Llegamos a las diez y media con la calma. Y aún todavía a coger donas. A coger café. Nuestra reunión comienza a las diez y cuarto. Yo llego a las ocho. Y yo tengo que prepararme. ¿Por qué? Porque estoy delante de Dios. Tú llegaste a la iglesia... A la reunión a las diez y cuarto. Y llegaste a las diez y catorce. Ya eres irreverente. No conoces la salvación. Tú no entiendes... El tesoro que se te dio. Eres salvo. Pero no comprendes. Tu alma está llena de cansancio y todas esas cosas feas que leemos de Israel. Entendamos todos esos ejemplos para que yo vea... Porque la Biblia es el espejo de mi alma. Me quiero conocer. Te estoy mostrando el espejo. Pastor, usted explicó algo de esto en la clase pasada. Cuando Dios es nuestro todo, cuando Él es el que mora en nosotros, nosotros vivimos en total honra para Él, en lo que sea. Y cuando usted dice, su madre quiere que aún no va al trabajo. Y me me puse a pensar que la señora que Jordi y yo cuidamos, nosotros vamos allá el día que nos toca. Y tenemos el horario, pero ahí no hay nadie. Está solo ella. Ahí no hay ponchador. Ahí no hay nada. Claro. Y yo estaba que era una semana atrás en casa de mi hermana. Que iba a buscar a mi papá para llevármelo. Y entonces se atrasó un poco. Entonces le dije, bueno, pues ya no voy a salir a las seis y media. Saldré entonces como a las seis y cuarenta y cinco porque creo que voy a llegar como diez a quince minutos solo. Y me dice, mi hermana, pero ¿allí tienes ponchador? Tú no ponchas. Y yo le dije, no, allí no hay ponchador, pero yo tengo atritos de discurso. Y a él yo no le robo ni un minuto. Si llego a las seis y cuarenta, a las seis y cuarenta me voy. Y mi cuñadota también le dijo, no, entonces felicito por mí con él. Y es que cuando uno ya lo tiene adentro, uno no puede faltarle a él. No hay nada que hay, pero no puedo faltarle a él. Ese es el tesoro. Algo que no me permite, no me deja. Amén. Y a él yo llego diez minutos antes y se supone que se traiga a las seis y media. Pero es que me quiero, no, que ya se ha llegado diez minutos antes y se traiga a las seis y media. Y ese es el tesoro. Y Dios lo está bien. Estamos siendo probados. Estamos siendo vistos, probados. Entonces, ahora observe, cada vez que yo fallo la prueba, hay un precio. ¿Cuál es el precio? Mi alma se estrella. Más insensible se vuelve. Menos consciente de Dios. Cada vez que yo fallo, mi alma se estrella. Y cada vez que yo paso la prueba, mi alma se ensancha. Amén. Oye, qué excelente. Bueno, mi hermano Belén. Cuando llegamos al Señor, mencionaba yo tantas cosas. Una de ellas era esa. Criticábamos duramente a todo este pueblo, vea, que después de llevar a, en su misma presencia a la nube de noche y, o sea, la presencia de Dios. Pero analizaba yo, sí, pero estuvieron 430 años de esclavitud encima de ellos, o sea, un gente que nació esclavo y murió esclavo. Y pedirles que cambiaran en poco tiempo el concepto ese de Dios, de tener esa fe, de creer. La única manera para llegar al nivel de, por ejemplo, lo que dice la hermana, pues es tener un encuentro personal con él directo. No hay otra forma, porque 40 años también, por ejemplo, comer lo mismo, lo mismo suena, si no tienes a Dios, como usted dice, no hay otra manera de... Pero recuerda, nada de estos ejemplos son ejemplos físicos, pero es un espejo para mi alma. Es un ejemplo espiritual para nosotros. Porque si uno lee cuidadosamente, digamos, primera, perdón, Isaías 43, dice, si tú deseas comer carne, dice, mata y come de todo lo que yo te he dado. ¡Wow! Y ella explica por qué. Digamos, sacaba ahí el feriado de Acción de Gracia. ¿Yo está en contra que yo me reúna con mi familia y coma? No. Pero hay una condición. ¿Cuándo es que tú puedes desear comer carne? Y Dios dice, mata, porque yo quiero que tú hagas lo que tú deseas en tu corazón. Pero ahí está la palabra, pero delante de mi nombre. Nosotros pensamos que el domingo es la iglesia, y de ahí, vámonos para el mundo. Y hacemos las cosas como nos dé la gana. Y uno lo puede hacer, pero el corazón se estrella. Menos sensible se hace. Entonces, sí, esos son ejemplos físicos para ellos. Pero aún Dios estaba allí. Ellos vieron lo que tú no has visto. Ellos vieron las diez plagas. Ellos vieron el mar rojo. Ellos vieron la columna. Ellos vieron la nube. Ellos vieron un faraón postrado. Tenían que estar agradecidos. ¿Tú me sacaste de esta esclavitud? Con mano fuerte. Con mano fuerte y brazo extendido. La palabra mano fuerte, brazo extendido, qué pena, hermanos míos, pero nos robaron en la traducción. Porque la palabra mano fuerte es Yad, Hei, brazo extendido, Bab, Hei, Yajoba. ¿Qué secreto hay guardado? Que cuando tú dices Jehová, está diciendo mano fuerte y brazo extendido. Ellos vieron con mano fuerte, brazo extendido, todo lo que tú me has dado, una libertad. Ahora mis hijos van a nacer en una tierra de leche y miel y no me falta nada. Dice que ni una mujer estuvo estéril, ninguna abortó, sus pies no se hincharon, su ropa no se dañaron. Todo lo que Dios hizo para ellos, pero una y otra vez aún el descontento y la queja y la murmuración. Todo eso es ejemplo. Ah, qué pueblo tan duro. No, es un ejemplo para mí. Es mi propio corazón. Es un espejo de lo que es mi propia alma. Bueno, hermanos míos, continuamos, por favor. Yo creo que aquí la lección es esta. Ten cuidado con lo que pides en oración. El pueblo estaba pidiendo carne, así que Dios dijo, muy bien, si quieren carne, carne les voy a dar. Les daré carne al desayuno, carne al almuerzo, carne de café, carne de té, carne de sopa, carne de merienda, de noche, carne de almohada, todo. Y no sólo uno o dos días, sino durante un mes entero hasta que les salga por los narices. Dios dijo que les daría carne hasta que ya no quisieran ni mirarla. Pareciera que Moisés tendría que haber sentido alivio ante esta noticia. Dios iba a darle al pueblo lo que quería, quitándole la presión a Moisés. Entonces, habría sido lógico que Moisés dijera, gracias, Señor, por haberte encargado de esta situación. Imagínate, aprecio mucho lo que has hecho, Señor, pero no fue eso lo que ocurrió. No, en lugar de ellos, Moisés tuvo una crisis de fe. ¿Moisés tuvo una crisis de fe? Imagínense. Él le dijo a Dios, este pueblo en medio del cual estoy llega a los seiscientos mil de a pie, y tú dices que les harás a comer carne todo un mes. Entonces, Moisés tuvo una crisis de fe. Recuerda, cuando hay descontento, hay queja, hay crisis de fe. Continuamos, por favor. ¿Acaso van a degollarse para ellos ovejas y bueyes suficientes, o van a pescarse para ellos todos los peces del mar para que les alcance? Era un montón de gente, y seiscientos mil hombres de pie, casados, con hijos. Estamos hablando de tres millones de personas. Y darle de comer carne por tres millones de personas por día, ay, ay, ay. Una vez hice un cálculo de cuántos camiones, esos camiones, de matemáticamente, el volumen, cuánta carne entra, eran como trescientos megacamiones de esos por día. Un poquito más de trescientos camiones, diarios. Y eso comiendo decentemente, no así. No por las narices. No por las narices. Así, es decir, lo indeseñoso, así. ¡Qué tremendo, hermanos míos! Así que cuando Moisés hablaba de seis mil hombres de a pie, se refería al número del ejército israelita, los hombres que estaban listos para la batalla. Esta cifra no incluía a los muchachos, los niños, los ancianos, los desvalidos, ni las mujeres. Entonces, probablemente él era responsable de bastante más de dos millones de personas. Moisés no lograba ver alguna forma en la que Dios pudiera cumplir su promesa de darle a esta enorme muchedumbre carne para comer por un mes. El hombre que había visto a Dios, el hombre de milagros, tuvo crisis de fe. ¿Por qué? Por el descontento. Recuerda, el descontento a tu lado, te hace una crisis a tu fe, a pesar que tú hayas sido testigo de milagros antes. Tener una persona ahí, dándote, dándote descontento, hace esa crisis de fe en ti. Y te roba el gozo, te roba la delicia, te roba tu lealtad. Ese es serio, hermanos míos. Son lecciones bien poderosas para nosotros. Continuamos porque todavía ni siquiera hemos llegado al punto que queremos llegar. Qué maravilloso, ¿cierto, hermanos míos? Me encanta la respuesta de Dios. Y el Señor le respondió a Moisés, ¿Acaso mi mano se ha cortado? Qué respuesta de Dios, ¿cierto, hermanos míos? Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. En el fondo, Dios le preguntó a Moisés, ¿Soy Dios o no soy Dios? Entonces desafió a Moisés a que simplemente observara y viera lo que él haría. Al oír eso, Moisés no habló más. Simplemente hizo lo que Dios le había mandado. Moisés salió de allí y repitió ante el pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a los setenta ancianos del pueblo y los hizo esperar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y habló con él. Tomó del Espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los setenta ancianos. Y cuando el Espíritu se posó en ellos, comenzaron a qué cosa? A profetizar y no dejaban de hacerlo. Qué maravilloso. ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios tomó del Espíritu de Cristo y lo puso sobre ti. Es el mismo principio. Que el Espíritu que estaba en Moisés lo puso en setenta. Pero ahora se trataba del Espíritu de Cristo y lo puso como en ciento veinte en Pentecostés. Y profetizaban y no dejaban de profetizar. Oye, qué tremendo ejemplo esto, hermanos míos. Muy bien, ayudantes para Moisés. A medida que empezamos a explorar este importante incidente, es útil considerar un suceso anterior registrado en Éxodo dieciocho. Se nos dice que después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el suegro de Moisés, Hetro, el sacerdote de Madián, vino a visitarlo en el campamento israelita en el Sinaí. Durante su visita, Hetro vio que Moisés se sentaba a resolver disputa entre el pueblo desde la mañana hasta la tarde. Entonces leemos, al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es lo que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo se queda delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le respondió a su suegro, es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen problemas, vienen a mí, entonces yo juzgo entre el uno y el otro y les doy a conocer las ordenanzas y leyes de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo, esto que haces no está bien, pues te cansarás tú y también se cansará este pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti y no vas a poder hacerlo tú solo. Préstame atención que voy a darte un consejo y que Dios te acompañe. Preséntate ante Dios en lugar del pueblo y somete a su juicio todos los problemas. Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes e indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer. Además, escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables, temerosos de Dios, confiables y nada ambicioso y ponlos al frente de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas que se ocupen ellos de juzgar al pueblo en todo momento que dicten sentencia en cuestiones menores y que a ti se te remitan todos los asuntos de gravedad. Así aligerarás tu carga pues ellos la llevarán contigo. Si haces esto y Dios así te lo ordena, podrás resistir. Además, todo el pueblo volverá tranquilo a su casa. Moisés atendió la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo pues de entre todo Israel escogió hombres respetables y lo puso a cargo del pueblo como jefes de grupos de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Ellos juzgaban al pueblo en todo momento y dictaban sentencia en todo asunto menor y remitían a Moisés las cuestiones difíciles de resolver. Moisés siguió el consejo de Getro y designó a hombres que sirvieran de jueces bajo su mando mientras él actuaba como juez supremo atendiendo las cosas más difíciles. En el relato de números Dios hizo algo similar. Dios le dijo a Moisés que reuniera a setenta hombres que eran ancianos del pueblo y los llevara al tabernáculo de reunión. Dios les estaba diciendo voy a alivianar tu carga de liderazgo no te voy a dar un ayudante sino setenta. Cuando ellos se reunieron Dios tomó parte del Espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre los setenta ancianos. A consecuencia de esto ya no había sólo un líder ungido en el campamento sino setenta y uno. Setenta y un líderes ungidos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que sea el pueblo de Dios. Que todos seamos ungidos. Todos seamos ungidos. Ahora sigamos se pone bien bueno esto. Moisés había sido ungido por el Espíritu Santo para actuar como mediador del antiguo pacto. Ahora Dios ungió a otras setenta personas para que participaran de esa labor. Es significativo que no les haya dado una unción propia más bien Dios distribuyó el Espíritu que estaba sobre Moisés entre los setenta ancianos. Cuando lo hizo todos comenzaron a profetizar de manera única como nunca lo habían hecho antes ni lo hicieron después. Esta manifestación exterior demostraba que ellos habían sido capacitados por el Espíritu Santo. Capacitados es decir ungidos a continuación leemos en el campamento se habían quedado eldad y medad dos varones sobre los cuales también se posó el Espíritu aunque estaban entre los escogidos no se habían presentado en el tabernáculo sin embargo comenzaron a profetizar en el campamento entonces un joven fue corriendo a decir a Moisés eldad y medad están profetizando en el campamento esta situación era escandalosa el pueblo aún no sabía que Dios había ordenado esta distribución del Espíritu Santo aparte de la persona de Moisés a los setenta ancianos cuando observaron a eldad y medad profetizando se horrorizaron de que esto pudiera ser la señal de un falso profeta así que corrieron a informarle a Moisés al respecto cuando la noticia llegó a oídos de Moisés su asistente Josué se molestó especialmente Josué hijo de Nun que era ayudante cercano de Moisés le dijo Moisés mi señor no se lo permitas porque Josué pedía algo así se oponía a la profecía estaba en contra del poder del Espíritu Santo no claro que no Josué simplemente estaba preocupado de que este fuera una amenaza para el liderazgo de Moisés él lo veía como la pretensión de levantarse contra la autoridad debidamente constituida de la iglesia del antiguo testamento la respuesta de Moisés es vital para la comprensión de la obra del Espíritu Santo repito comprender eso es vital leemos lo siguiente pero Moisés le respondió acaso tiene celos de mí por mí como quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta como quisiera yo que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos fue la respuesta mientras José protestaba por la expansión del Espíritu Santo para capacitar a la gente de Dios para el ministerio Moisés se alegraba por ello incluso expresó el deseo de que Dios pusiera su espíritu en cada una de las personas de ese pueblo ese era el deseo de Moisés ahora año más tarde un profeta no lo deseó lo escribió adivine quien es ese profeta un profeta Joel el profeta Joel no tan solo lo deseó lo profetizó dijo un día va a llegar que Dios si va a armar el espíritu sobre todo su pueblo no tan solo en 70 sino todo el pueblo de Dios lo que Moisés deseó lo que Joel profetizó en Pentecostés se cumplió y ese día ya está entre nosotros todos aquí tenemos el espíritu de Cristo de Cristo eso es una dicha muy grande que tú no lo descubras que tú no lo aprecias que tú no crezcas esa es otra cosa tú de que lo tienes lo tenemos maravilloso ¿cierto hermanos míos? en el antiguo Israel durante el tiempo de Moisés esta idea de que el espíritu pudiera reposar sobre cada creyente era una mera esperanza o una oración en los labios de Moisés más tarde sin embargo esa esperanza se convirtió en profecía el profeta Joel escribió después de esto derramaré mi espíritu sobre mi pueblo y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones en aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu ¿qué promesa tan grande ¿cierto amados? por inspiración del espíritu Joel dijo que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre todo el pueblo de Dios es decir la capacitación del Espíritu Santo para el ministerio no estaría limitada a individuos aislados o a un pequeño círculo de personas sino que cada persona en la comunidad de Dios sería dotado de esa misma forma no habría ninguna diferencia todos somos llenos del Espíritu Santo y todos tenemos que desearlo todo el mundo tiene que desear profetizar todo el mundo tiene que desear hablar en lenguas todo el mundo tiene que anhelarnos si no lo anhela ya es otra cosa pero creo que tenemos que anhelarse y que haya desorden amén eso es entendible pero eso no me da excusa no desearlo que la gente lo dañe amén eso es el diablo se mete a hacer sus porquerías pues no quiere decir que yo no lo haga correctamente yo tengo que anhelarlo correctamente continuamos por favor tremendo oración y profecías cumplida lo que para Moisés fue una oración y lo que fue una profecía para Jobel se volvió una realidad histórica en el día de Pentecostés cuando Dios tomó del Espíritu que estaba en Jesús el mediador del nuevo pacto y lo distribuyó no a 70 sino a todos los creyentes presentes no a 70 fueron llenos y estaban como lenguas de fuego y todos profetizaban y todos hablaban en otros idiomas yo les conté a ustedes que en una ocasión yo hablé árabe sin haber estudiado árabe yo hablé musulmán y como 6 o 6 no se acuerda el número me entendieron ni yo mismo me entendí pero yo si entendieron y toditos se convirtieron fue tremendo eso entonces si el Espíritu Santo viene sobre uno y uno va a hablar en otros inclusive idiomas en otros idiomas continuamos por favor Jesús les había dicho a los discípulos que esto acontecería en el libro de hechos Lucas escribe mientras estaban juntos Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que les dijo esperen la promesa del Padre y me quiero detener la promesa del Padre tiene un sinónimo ¿quién se acuerda? la bendición de Abraham en el libro de Gálatas dice que la promesa la bendición de Abraham es la promesa del Padre el advenimiento del Espíritu Santo o sea que desde Abraham está la promesa oye que serio eso ¿no? maravilloso continuamos la cual ustedes oyeron de mí como saben Juan bautizó con agua pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados sumergidos con el Espíritu Santo que maravilloso y por eso que el Espíritu Santo tiene un símbolo en hebreo men que es aguas la letra men la consonante men es aguas así que cuando tú sumerges tu mano ¿qué sucede con el agua? ¿se mete por todas partes? no hay oh que la mano abajo arriba no se moja no si tú metes la mano todo si tú metes tu pie todo se sumerge todo se moja entonces por eso que el símbolo el Espíritu Santo es agua porque te va a mojar todo y bautizar es meterte todo por eso que no creemos en bautismo por aspersión unas gotitas aún eso está errado no hay bautismo por aspersión es bautismo de hecho la palabra baptizo que es una palabra en griego es sumergir sumergir bueno continuamos por favor una de las últimas cosas que Jesús le dijo a los discípulos antes de ascender a su padre fue que ellos recibirían el cumplimiento de la promesa que el padre había hecho él aludía a la promesa del bautismo del Espíritu Santo en la profecía de Joel él le dijo que esto ocurriría en un futuro muy próximo de hecho en unos días cercanos se cumplió la promesa está mal escrita la Biblia porque Joel dice y después de eso de la madera escrito sobre toda carne amén soy cuerpo físico no está hablando de todo ser humano no está hablando obviamente que no para el pueblo de Dios cuando la Biblia dice toda carne es única que todo el mundo por ejemplo mire cuando dicen los discípulos esto que es trastorno en el mundo no estaban trastornando a Jerusalén pero el mundo entero ellos ni siquiera llegaron a Argentina ni llegaron a Guatemala nada los discípulos no llegaron a ellos pero dicen los que trastornan el mundo una manera de enfatizar una manera genérica cuando la gente dice me muero de hambre ¿se está muriendo de hambre? está diciendo tengo mucha hambre mi amor apúrate es lo que está diciendo porque se está muriéndose no está muriéndose exactamente se llama una hipérbole para poder hacer un énfasis un énfasis Giovanna que se va de tienda con Liliana y entonces entonces ella está preocupada y me llama como a las 6 y me dice Joel me imagino que tienes hambre y dice no no mucho ella llega corriendo de esa nena viega de la bolsa y comienza a cocinar porque hay uno que se está muriendo de hambre pero no se está muriendo nada de hambre es una hipérbole es una hipérbole estamos amados cuando la vida dice será dramado ese espíritu sobre toda carne no es que toda la gente en todo el mundo recibiría esos son los escogidos el espíritu santo es para los que le aman a los que escogen estamos amados bueno Lucas continúa entonces los que estaban reunidos con él se preguntaron señor vas a devolver a Israel el reino en este tiempo y él le respondió no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del padre pero cuando venga sobre ustedes el espíritu santo recibirán poder y serán mis testigos para que es el poder sobre para ser testigos ok para que es el espíritu santo adentro para relación con Dios repito para que es el espíritu santo adentro es para mi relación con Dios el espíritu santo en mi es para mi íntima relación con Dios mi devoción personal en casa mi tiempo devocional mi relación a cantar a Dios yo necesito el espíritu santo dentro pero para dar testimonio afuera necesito el espíritu santo sobre mí para dar testimonio dar testimonio a las personas distingamos bien por favor tremendo esto bueno me serán testigos en donde en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra aquí Jesús asoció el bautismo del espíritu con el poder para ser testigos suyos Jesús asoció al espíritu sobre es para ser testigos ahora que la gente lo haga mal si seamos veraz que la gente lo haya trajiversado dañado eso es obra del diablo y de ignorancia y de religión entonces oh tenemos el espíritu y comienza chico 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 y chico 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 y llaman eso espíritu entonces si no hay ese merengue y esa salsa y ese tum 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 no es el espíritu wow ese es el espíritu santo tener ritmos africanos es absurdo 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 aquí en Pentecostés no había nada de eso y aún así vino Jesús nada más le dijo espere no estén trayendo ritmos y cosas absurdas hoy creer que el espíritu vengó sobre ti es tum 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 y toda la bulla y tambores porque si no no hay espíritu y esa doctrina es del mero infierno y se ha metido dentro de la iglesia cuando yo recibí el espíritu santo yo estaba con mi mami de rodillas y los dos recibimos el espíritu santo en lenguas tirados en el y ese mismo día los tres fuimos llenos y vino el espíritu wow mi mamá ya lo tenía pero ella recibió más pero yo por primera vez lo recibí la hermana de Giovanna también lo tenía recibió más pero yo por primera vez lo recibí pero ahora no había nadie nadie se dio cuenta aquí me quedo un paréntesis y por favor no lo malinterprete por favor entiéndalo muchas veces por enseñar la verdad para que seamos libres la gente se ofende Dios le dice quiero que me entregues a tu hijo lo que tú más amas y que hace Abraham oh y tres días de camino donde nadie ve entonces Abraham va a escondidas que es adoración algo tú a solas y te cuesta algo que es al avance y al detenimiento bendíceme a mí dame a mí dame a mí sentirme yo bien entonces adoración es algo que te cuesta a ti y es a solas con Dios es entrar a Dios es cuando yo te voy a te voy a ungir por profeta no me traigas a tu abuela no me traigas a tu tío no me traigas a nadie porque es ante Dios espero que usted lo haya entendido porque cuando Dios te quiere ungir nadie sabe cuando Dios me reconoció pastor no había nadie ni mi hermana que está presente ni mi mamá fue en otra ciudad fue en otro estado no había nadie y Giovanni y yo fuimos ungidos con aceite reconocidos pastores cuando Dios te va a reconocer Dios es una relación entre tú y Dios cuando fueron a reconocer a David ella estaba tirado lejos y no trajeron a los tíos al abuelo para que la gente vea ya ahí demostró fallaste esa es unción de Saúl ahí demostraste tu corazón ya fallaste la prueba estamos amados amigos esto es serio esto es delicado porque es una relación entre Dios muchas son ciertas otras no son ciertas otra vez el diablo ha creado el diablo ha creado cosas falsas pero de que hay reales hay reales el caso de Saulo de Tarso cayó del caballo y quedó como ciego y no tan solo cayó él todos cayeron todos cayeron entonces hoy día hay tanta basura y se ha vuelto algo público de domingo y si no lo hay no hay la reunión no estuvo buena y por qué no pasó en tu casa por qué no pasó en secreto por qué no lo dijiste tú a solas yo doy gracias a Dios que mi llenura de Cristo Santo fue a solas nadie se dio cuenta nadie lo aplaudió ahora por qué Dios me tumbó a mí feo porque yo dije ah esa gente se cae y eso es absurdo que no sé qué oh venían unos profetas de Ictus Inglaterra y entonces yo me paré honestamente me paré fuerte con las piernas abiertas así así porque a mí nadie me tumba yo no creo en esas cosas esas tonterías pero sí quiero que tú me llenes Padre Santo literalmente yo me puse abierto aunque me empuje no me voy a yo detesto empujar a la gente y esa cuestión bueno estos tres profetas vinieron y el hombre ni se acercó de lejos como cinco pasos así allá a distancia y él me dijo recibe nada más dijo recibe ay Dios mío y yo me voy cayendo pero y cayó lejos y mi cabeza iba tumbando mesas mi cabeza iba tumbando mesas sillas fue la cosa más absurda más vergonzosa más porque Dios me hizo avergonzar Dios me hizo comer esas palabras entonces la gente dice este se mató porque con la cabeza reventé sillas de metal tiré gente eso fue horrible mesas las tiraba pero yo me caí ahí tirado llorando tremendo pero yo no sentí nada yo no sentí nada en cambio cuando Giovanna esos hombres ahorraron por Giovanna Giovanna cayó así mira Giovanna cayó así como plumita y yo la veía pero como flotando así ay que rico como una pluma cayó ella así yo estaba feliz obviamente yo estaba feliz Giovanna había sido llena en mi presencia en mi sala en mi casa porque ella vino de una denominación que no creían en nada que eran cerrados bueno fue llena su doctrina pero ese día Giovanna fue renovada fue renovada y cayó en el piso y fue algo maravilloso y obviamente estoy aquí llorando de pie después que me hice todo ese montón de aparatos yo la veo Giovanna yo estaba feliz ver a mi esposa siendo sumergida en el Espíritu Santo por favor anhélelo deséelo porque déjame decirte el Espíritu Santo no viene si tú no lo deseas si tú no lo crees tú tienes que tener hambre y sed pedirlo no viene porque no, no, no tienes que pedirlo anhelarlo 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 ayunarlo calmarlo Jesús dijo no se vayan de Jerusalén decir anhélenlo espérenlo ah ya esperé no esperar y esperaron diez días literalmente esperaron diez días y después de diez días llegó sobre ello y verdaderamente cambiaron por eso que yo dije esta lección es muy larga hoy estamos dando la introducción continuamos amados espero que usted está aprendiendo algo ¿cierto hermanos míos? que tremendo esto en todos los pasajes que hemos analizado números once o el dos y especialmente aquí en hechos uno la unción del Espíritu Santo se asocia con algún tipo de capacitación algún tipo de dotación divina por gracia o sea Dios te capacita ay lléname pero si tú no quieres hacer nada no te va a llenar entendamos bien lléname 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 para sentirte no, 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 no el expreso no te llena si tú no quieres hacer entonces el expreso llena a ti quieres servir entonces el expreso veía que Giovanni y yo queríamos servir porque estábamos sirviendo hasta malo pero queríamos servir haciendo de todo en la iglesia el que se casaba el que no se casaba el que se mudaba tú nos veías nosotros activos sirviendo entonces el expreso viene sobre ti pero el expreso no viene porque está sentado no viene tengamos eso claro todas personas que quieren inclusive hasta barrer un poquito viene es una capacitación de gracia para hacer la palabra griega para este tipo de don es carisma de aquí que los dones que trae el espíritu se conocen como dones carismáticos o los charismata el espíritu otorga estos nueve dones a la iglesia de cristo para capacitar al pueblo de dios para que lleve a cabo la misión que cristo dio a su pueblo dar testimonio de él hasta lo último de la tierra para que esa unción es para dar testimonio es para demostrar la bondad de dios la el carácter de cristo continuamos esa fue pues la promesa el día de pentecostés el espíritu santo efectivamente vino sobre los discípulos con poder dice claramente hechos 2 cuando llegó el día de pentecostés todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a reposar sobre cada uno de ellos todos ellos fueron llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas otras versiones dicen otros idiomas según el espíritu santo le llevaba a expresarle en aquel tiempo vivían en jerusalén esta parte es importante judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas al escucharse aquel estruendo la multitud se juntó y se veían confundidos porque los veían hablar en sus propias lenguas estaban atónitos y maravillados y decían fíjense acaso no son galileos todos esto que están hablando y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios es decir habían judíos de Grecia judíos de Roma judíos de España judíos de Portugal judíos de 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 Corinto de Medo de todos los judíos venían a Jerusalén a adorar y cada uno traía su propia aunque eran judíos traían su propia lengua pero escuchaban a Pedro hablar en griego como él habla griego el otro hablaba italiano el otro hablaba castellano el otro hablaba así entonces asombraban que lo escuchaban siendo galileos los escuchamos hablar en mi lengua materna y yo le entiendo lo que están hablando como es posible quería ser hincapié porque mucho dice fueron llenos de lenguas no aquí de idiomas entendamos bien fueron llenos de idiomas idiomas ok quería ser esa salvedad y hablaban que cosa las maravillas de Dios Pentecostés era una fiesta anual que se celebraba en Jerusalén peregrinos judíos de todo el mundo llegaban a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés así que había una enorme asamblea de judíos de muchas regiones y hablaban muchos idiomas pero la fiesta fue interrumpida por un suceso que se caracterizó por una manifestación visible del Espíritu Santo lenguas de fuego que se posaban sobre la cabeza de los discípulos y una manifestación audible los discípulos hablaban de las maravillas de Dios en los idiomas propios de todo lo que estaban presentes después de esa unción del Espíritu los discípulos fueron hombres cambiados comenzaron a predicar que Jesús era el Cristo el Salvador y no serían acallados ni siquiera con amenazas de ejecución pronto comenzaron a llevar el mensaje del Evangelio a todas partes tal como Jesús les había mandado y pronto se dijo que ellos habían trastornado el mundo entero obviamente no el mundo entero el mundo conocido que tremendo tal es el poder de la unción que da el Espíritu a cada persona que confía en Jesucristo bajo el nuevo pacto Martín Lutero el gran reformador alemán del siglo XVI hablaba del sacerdocio de todos los creyentes algunos entendían esto como que en la iglesia no debía haber distinción entre clero y laicos pero no es eso lo que Lutero se refería me quiero detener hoy hay tantos hermanos que dicen que no debe haber pastores no deben haber gente líderes porque Martín Lutero y todos todos son iguales Cristo hizo una sola evolución para todos y no era lo que Martín Lutero ni Joel ni Cristo quiso porque dice la escritura él constituyó algunos ¿qué? amén para la obra del ministerio para entrenar a nosotros entonces esa interpretación de que no debe haber pastores más y líderes que todos somos iguales está errado eso viene de gente descontenta gente sinvergüenza bueno y que quede bien grabado porque para allá va él decía que la obra del reino de Dios no se da solo a los que tienen la vocación de predicar maestros diáconos o ancianos más bien cada cristiano está llamado a participar en el ministerio de Cristo y en el ministerio de la iglesia el Espíritu Santo es quien unge potenciando a todos los que son de Cristo para que testifiquen las maravillas que maravilloso esto ya estamos casi para terminar faltan poquito ungidos para grandes obras en cada época Dios quiere validar su palabra acompañada de obras sobrenaturales Dios hizo esto cuando liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y también cuando trajo un gran aviamiento en los días de Elijas Dios quiere hacer lo mismo en nuestros días cuando el mundo ve las obras sobrenaturales de Dios en las vidas de las personas y familias ellos creen que el mensaje que traen los mensajeros vienen de Dios Dios confirmó el evangelio del reino en la iglesia primitiva al concederles poder a los discípulos para sacar fuera demonios y limpiar todos estrés sanar enfermedades y dolencias predicar buenas nuevas a los pobres sanar a los quebrantados proclamar libertad a los cautivos poner libertad a los oprimidos y demostrar la bondad del Señor el año agradable al entender y aplicar los principios y prácticas que Jesús dio a la iglesia primitiva nosotros también seremos capaces de experimentar una vez más el poder de Dios en nuestros días repito el Espíritu sobre es para capacitarnos no es para tener una experiencia cuchicuchi experimenté lloré y ya y sentirme bien no 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 es para eso es para capacitarme hacer la obra del ministerio Señor te quiero servir quiero testificar lléname quiero predicar tu palabra aleluya para eso es que es que maravilloso hermanos Jesús ha llamado y ordenado a cada creyente para que lleve mucho fruto en Juan 15 1 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo al que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto verso 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podés hacer que quiere él que llevemos mucho fruto mucho fruto hermanos míos eso es importantísimo aleluya verso 8 en esto es glorificado mi padre en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos entonces Dios quiere que tú seas testimonio padre dame fruto con los niños tengo un amor por los niños y usted da una unción para los niños tremendamente señor dame fruto el discipulado y Dios te da esa unción hermanos míos y usted da esa capacidad para hacerlo padre quiero acompañar al pastor joven en un viaje misionero dame fruto padre santo lléname Dios te unge ¿por qué? porque tú ves él ve la disposición tuya de ser testigo bueno no podemos llevar fruto sin el poder de Dios y Dios es glorificado cuando llevamos fruto y sobre todo mucho fruto así una de las prácticas fundamentales de la iglesia primitiva era la imposición de las manos juntamente con aceite para impartir el poder de Dios sobre los creyentes los creyentes podían llevar mucho fruto por el partimiento del poder de Dios sobre sus vidas en la imposición de las manos es una práctica que se ha perdido muchísimo pues esa práctica es una práctica secreta pública no cuando me pusieron las manos mía y yo vanita nos postramos eran líderes que respetábamos nos pegamos nos postramos de rodillas nos ungieron la cabeza ahí fuimos ordenados recién como pastor me dio pena sobre todo mi mami la relación con mi mami es muy especial y yo quisiera que mi mami hubiera visto estuviera presente de ahí en fuera yo no quería que nadie viera porque una relación conmigo con Dios eso es importante hoy se ve todo el show y todos vengan aquí milagreros vengan el domingo que recibe un milagro no, no, no los milagros son en las casas en las casas no es vengan vengan aquí y todo se ha mercantilizado y bueno eso es lo super ungido pasan una noche en un hotel diez mil dólares por noche noche de quince mil dólares este hombre que tiene un avión supuestamente para el ministerio le han sincronizado o tiene todo reportar seis veces ha ido a Hawái en su yate en su avión en su jet y cada vuelo vale catorce mil dólares for vuelo de ido catorce mil y catorce mil de regreso imagínense para que es la unción es para todas esas payasadas dejemos a esa gente Dios los juzgue eso es problema de ellos pero eso no me quita que yo no sepa la verdad que yo no soy responsable de buscar la verdad y anhelarla y lo vamos a hacer bien no pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible continuamos por favor así que la imposición de manos es presentada en Hebreos 6 juntamente con otros principios como pasos básicos y fundamentales para la vida del creyente ahí está en Hebreos 6 por motivo de tiempo no lo vamos a leer todo pero ahí está en la lista de las doctrinas básicas y una de ellas es la doctrina del bautismo en agua y la siguiente la imposición de las manos pues usted se da cuenta que cuando nosotros bautizamos en agua imponemos nuestras manos y ungimos con aceite porque estamos bautizando en agua y estamos también imponiendo las manos sobre esa persona y esa persona debe desear más fue impartido fue dado esa persona debe anhelar más quiero más quiero más sobre todo el don de lenguas dame la gracia del don de lenguas vamos a hablar de eso con detalles semanas después ahora estamos viendo puras bases puras bases puras bases vamos a estudiar todos los nueve dones y todas esas cuestiones vamos a comprenderlas continuamos por ello Pablo nos anima a vivir avivar por ello Pablo nos anima a avivar este poder impartido por la imposición de las manos según Timoteo 1.6 por lo cual te aconsejo que avives es el fuego del don de Dios que está en ti ¿dónde está el fuego? es pastor yo quiero el fuego como en Pentecostés pero aquí dice que ya lo tienes aquí dice que ya tú tienes el fuego vino una sola vez sobre la iglesia ya le está buscando más fueguito si quieres mira hay una vela la pon en tu cabeza y ya y ya hermanos aquí dice que tiene el don el fuego de Dios fue tremendo esto otra vez repito avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio froneo es fronemismo significa una palabra pensar correctamente ahí está lo traducen por dominio propio es pensar conforme la obra terminada continuamos por lo tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor te das cuenta enseguida fuego y dar testimonio no te avergüences de dar testimonio hoy fue poverosísimo la clase de hebreo fue llena de Dios llena de vida y esta jovencita que llegó hoy estaba pero atónita tocada tocada no me avergüenzo y llore padre llega una joven dame un seo igual las palabras que salían de mi fueron ungidas eso fue ungido eso no fui yo le doy testimonio fue la unción de Dios ministrando a todo el grupo que estábamos allí presente tres horas y media de presencia de Dios y ese es para eso que Dios quiere que tengamos el poder para dar testimonio de Dios estamos amados tres horas y media tres horas y media una señorita wow es algo increíble bendito el Dios de los cielos bueno así que otra vez no te avergüences de dar testimonio te das cuenta del fuego de Dios dar testimonio cuál es tu propósito de vida Jesús nos declara que fuimos elegidos y ordenados para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca mira la palabra ordenados porque te la voy a mostrar ahorita es que yo no fui ordenado aquí ahorita te voy a mostrar bueno fuimos elegidos y ordenados para que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús el Padre nos los dé es decir para la gloria de Jesús veamos por favor Juan 15 15 ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos término de pacto porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer recuerda te he llamado amigo por término de pacto tú entras en un término de relación de pacto continuamos no me elegiste vosotros a mí sino que yo te elegí a ti y os he puesto la palabra ordenado mira la palabra dos veces elección y ordenación allí las dos en el mismo versículo subraya subraya porque ahí tienes comida repito Juan 15 16 no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto la palabra puesto es ordenados para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo te lo dé wow que increíble que ya tú fuiste elegido ya tú fuiste ordenado así que cuando tú ores te doy gracias Padre porque tú me elegiste y tú me ordenaste y Padre no ha faltado pastor que ha puesto la mano sobre mí por lo tanto yo tengo el fuego de Dios dentro de mí toda persona aquí presente no hay ni una persona que el pastor Joel no ha orado por usted y muchos de los que están escuchándome muchos han sido ungidos por el pastor Joel y estoy seguro que no te han subido el pastor Joel otro pastor es más porque no es el único y hay mejores pastores que el pastor Joel de montones hermanos pero de que has sido orado tú has sido orado ya tú fuiste elegido ya fuiste ordenado ya tienes el fuego de Dios entonces anhela 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 desea Padre quiero esa llenura ese sombre ya tengo en y no me falta pero quiero para ser testigo no lo pidas por experiencia porque no viene no lo pidas por curiosidad porque no viene te estoy ahorrando tiempo pídelo para ser testigo porque de otra manera no viene recuerda no vas a engañar al Espíritu Santo él conoce bien el corazón de hecho un Simón dice te ruego que me des ese poder que tú tienes que poner las manos y le dio dinero tu dinero perezca contigo y le dice porque en hiel de amargura está tu corazón y lo leyó como un rayo X y dice Simón ruega a mí que no me venga tanto mal porque creíste que para eso es la unción hermano la unción no es para ser visto para engañar a la iglesia porque hoy día hay tantos superungidos en el micrófono y están engañando a la iglesia están manipulándola para sacarle dinero porque están enfermos de identidad están vacíos un montón de razones no está correcto eso el Espíritu Santo no es para eso no es para hacer un show el domingo el Espíritu Santo viene sobre uno para yo ministrar a una anciana dame la gracia ministrar a un niño y nadie lo va a ver pero Dios si lo está viendo yo una vez fui al Salvador a una zona donde nadie va oye se va lejos eso se acabó el bus y dale y camina y camina y llegamos a una aldea pero cansado llenos de barro llenos de bueno de todo llegamos a una aldea llena de indígenas y dijo el cacique que salieron toditos toda tribu salió y ese día me llenaron de plátano este ese coso que esa fruta roja que tú la partes es granada no zapote cantía de zapote y hay que hago con tanto ellos me traían de todo mamé y esa cuestión bueno bueno entonces llenos de todo ese cacique la tribu y toditos se apostaron de rodillas ¿por qué? porque ellos no están dañados con el internet no tienen electricidad no están contaminados y se postraron toditos y todos fueron llenos ese pueblo está limpio no están contaminados y todos fueron llenos de Espíritu Santo todo todo el mundo recibió a Cristo y era tan libre de predicar entonces sentíamos el cielo en la tierra porque era una zona no contaminada algo parecido nos pasó en Oyacachi que es una zona de la Amazonía del Ecuador distante manejando eso era tremendo hueco por fin llegamos hasta allá distante frío ahí sí que tú comes trucha porque te dan trucha de desayuno trucha de almuerzo y trucha de cena y más vale que tú comas hermano pide unción para el estómago misionero porque lo que te dan come bueno ahí te dieron trucha porque ellos tienen trucha nada más no tienen más nada son indígenas viven de la artesanía viven del cultivo y son tan generosos y tú entras pero no puedes salir lo siento no puedes salir ellos no te dejan salir hay tanto amor te abrazan te agarran la pierna no te sueltan literalmente te agarran la pierna los niños ahí no te sueltan los mejores correos las mejores noticias donde ellos me escriben ya se han hecho señoritas grandes ¿cuándo vuelve Pastor Jorge? ay señor ¿cuándo? bueno hermano para hacer la historia corta hasta el mismo cacique grande todo mundo lleno de Espíritu Santo eso fue divino divino la mejor de esas experiencias porque son zonas que no son contaminadas para eso que somos el ¿y quién nos vio? ¿y quién nos aplaudió? nadie pero alguien sí nos vio y eso es importante hace 21 años el Pastor Jorge fue a Barranquilla predicó y una niña llamada Mercy Santos Ríos se convirtió aquella niña es adulta es madre y ahora esa niña está administrando un montón de niños una cantidad de niños por la gracia de Dios Verdad y Viente es fiel enviando 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 y esta hermosa doncella está administrando un grupo maravilloso usted viene los videos y los audios gracias Verdad y Viente gracias por ayudarnos gracias por bendecirnos este domingo le voy a presentar los videos ya está hecho lo iba a presentar el domingo pasado pero como se alargó la reunión lo corté pues este domingo como no hay presentación de niños lo voy a presentar entonces todo eso es importante hermanos míos bueno continuamos hermanos santos dice basado en esto Pablo define su propósito de vida era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre mira el propósito de Pablo presentar a todo hombre perfecto en Colosenses 1.28 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí entonces Pablo hacía esa presentación de a todo hombre perfecto pero con la potencia interna y para eso que tú y yo necesitamos esa potencia interna el primer mandamiento de Dios que Dios le dio a Adán y a Eva era que fueran fructíferos y se multiplicaran el tener hijos espirituales es comparado con tener hijos naturales y así como es bienaventurado el hombre que llena su aljaba de hijos naturales más bienaventurado es aquel que tiene muchos hijos espirituales Dios Dios compara a los hijos espirituales como frutos y Pablo los veía desde esa perspectiva mire lo que dice Pablo Romanos 1 11 porque deseo deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados esto para ser mutuamente comportados por la fe que nos es común a vosotros y a mí pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles bueno Pablo declara que aún tenía dolores de parto por sus hijos espirituales dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros imagínense tanto deseo tenía Pablo de ver la iglesia formada de ver la iglesia transformada por eso que el pastor ora por la escuela de reyes el pastor siempre como llevamos este mensaje a tantas personas y por la gracia de Dios que esta iglesita sin tanta fuerza está siendo fiel una iglesia tan nueva y con tan poca fuerza no hemos negado la palabra de fe y estamos siendo de bendición la verdad que es glorioso esto bueno estamos casi para terminar amados reclama esta poderosa promesa nuestro propósito de vida es llevar mucho fruto y fruto que permanezca como podemos llevar a cabo esto la respuesta la encontramos en Juan 15 y son las las permanencias en Juan 15 7 si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que quieras y os será hecho en esto es glorificado mi Padre que lleves mucho fruto el contexto y condición de esta promesa de llevar mucho fruto son dos primero es permanecer es decir debemos permanecer en Jesús en su palabra en su amor y en su gozo ahí están las cuatro permanencias si usted no la ha estudiado están marcadas en Juan 15 en su hoja está por motivo de tiempo ya lo hemos estudiado bastante tiempo número dos o segundo es pedir a Dios Dios nos dice que le pidamos ser fructíferos que nos dé la unción para llevar mucho fruto espiritual dice el Salmo 2 7 yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra así que Dios quiere que como iglesia le pidamos a donde tú nos quieres llevar como iglesia a donde tú quieres que ministremos a que lugar tú quieres que invirtamos a que pastor joven tú quieres que estemos discipulando a donde queremos que que invirtamos y Dios como iglesia nos va a llevar y lo está haciendo hasta ahora estamos invirtiendo aquí estamos invirtiendo y estamos viendo fruto entonces eso es lo que estamos viendo y terminamos amados míos Jesús atrajo multitudes de personas por las obras poderosas que hacía predicando las buenas nuevas del reino sanando los quebrantados de corazón proclamando libertad los cautivos y sanando todo tipo de enfermedades y terminamos con este ejemplo Mateo 12 13 entonces dijo aquel hombre extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra y salido los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y le encargaba rigurosamente que no le descubriesen que no le dijeran a nadie para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará tu juicio o sea la palabra juicio es salvación que maravilloso y en su nombre esperarán los gentiles entonces fue traído él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía será este el hijo de David entonces necesitamos esa unción hermanos míos padre te adoramos te bendecimos gracias por esta meditación gracias padre santo por escogernos por esta obra tan gloriosa gracias porque tu santo espíritu está en nosotros para santificarnos pero también está en nosotros para ungirnos para ayudarnos sobre el poder oh padre para la obra del ministerio para llevar mucho fruto para dar testimonio ser testigo de ti por eso te bendecimos y te adoramos gracias por esta realidad que ya tenemos ahora mi Dios nos rendimos y queremos ser esos testigos permite que como ministerio como persona y como cuerpo tengamos mucho fruto para tu gloria en Cristo Jesús aleluya amén amén gloria a Dios amados míos bendito el Dios de los cielos con el pan en la mano venimos entre tu santa presencia que dicha padre Israel se cansó de hermana pero tu has hecho una obra tan profunda no es lo que yo me cuido es que mi corazón esté lleno del tesoro solo así somos guardados por lo tanto no me canso señor es la dicha y es posible todos los días tomar la cena del señor y aquí estamos en la cena del señor mientras el mundo se gusta de cosas temporales y cosas vanas y cosas perversas y torcidas y se deleitan y se arrastran en su propio vómito en su propia muerte nosotros nos deleitamos en vida nos deleitamos en poder en riquezas eternas y Cristo pudo vencer por una sola razón el padre era su tesoro él venía del padre y volvía de hecho él dijo el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla pero el que viene del cielo es sobre todo por eso el padre me ama y el padre ama al hijo y todas las cosas entrega en la mano del hijo todo lo entrega ¿por qué? porque en el corazón del hijo el padre es el tesoro lo que más amaba el hijo es que el padre era todo de hecho el hijo se definió yo vengo del padre yo regreso al padre y todo lo mío es del padre esa es la salvación y es lo que nosotros por la fe entrenamos nuestra alma a que mi alma no esté llena de más nada sino de Cristo de otra manera será cuna de demonios cuna de opresiones de enfermedades de un destino destruido de una vida malgastada es un alma plagada de lo temporal y un alma que está llena de lo temporal paradójicamente está vacía pero aquel que lo tiene todo es aquel que tiene lo uno que es Cristo y hoy te decimos en esta cena tú eres mi tesoro tú eres mi riqueza tú eres mi plenitud tú eres mi felicidad tú eres mi delicia tú eres mi paz tú eres mi felicidad tú eres mi origen y eres mi meta eres todo para mí gracias mi Dios en mi alma sólo Cristo es la delicia y anhelo vivir para ti complacerte y traer gloria y es una dicha entregar mi vida por ti porque tú eres digno sobre todas las cosas de esta manera tomo este pan celebrando y ordenando a mi alma alma mía Cristo Jesús es mi único tesoro amén tomamos la cena manos míos por favor con la copa en la mano mi testimonio es verdadero porque yo sé de donde he venido y yo sé a donde voy y mi juicio es verdadero porque es el juicio del Padre te doy gracias porque tú me has dado en mi corazón el testimonio de tu carácter de tu verdad de tus misterios te conozco porque tu santo espíritu me da testimonio y mora en mí ahora capacítame para hablar tus maravillas quiero decirle a toda persona que tú dispongas las maravillas de mi Dios de mi Padre que soy parte de su familia de su pueblo y que eres un Dios bueno amable de gran bondad de gran poder de gran belleza dame la capacitación el empoderamiento de tu santo espíritu el bautismo del Espíritu Santo una y otra más una y diez más para dar testimonio de ti yo recibo ese testimonio y lo quiero dar ahora oramos por el pueblo que tiene ojos y no ve tiene oídos y no escucha oramos por nuestros hijos nuestras hijas alcánzalos sálvalos transformales llévales un testigo muéstrales un testigo en Cristo Jesús clamamos por salvación para la gloria de tu nombre para que conozcan tu nombre formidable grandioso y bendito en Cristo Jesús tomo así la Pascua soy feliz soy completo porque tengo el tesoro incomparable en mi ser amén tomemos la paz para amados mí